El Consejo de este otro tema también ya aprobó el endeudamiento para la compra de camiones y esto es una política que viene desarrollando en el municipio ya desde hace varios años vemos toda una remodelación de la flota de vehículos que tiene. Sí, nosotros lo que hemos planteado, le hemos planteado al Consejo que la Nación a través del Ministerio del Interior y Transporte ha lanzado una nueva resolución que se denomina Renovación de Flota, en las cuales hemos tenido ya dos o tres entrevistas con la gente de Banco Nación, que es el órgano encargado de la parte financiera del programa. Bueno, como primera medida lo que estaban solicitando era la sanción de una ordenanza en la cual se autorice a encuadrarse o a enmarcarse en lo que es la operatoria de esa resolución. Nosotros lo hemos planteado, obviamente que lo que hemos planteado nosotros es la adquisición de hasta 10 camiones que deben ser toda fabricación nacional y bueno, nosotros ahora vamos a iniciar los procedimientos en provincia lo que es las autorizaciones que tenemos que tener tanto del Tribunal de Cuentas como del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, que es la parte de municipios y comunes. Y después de ese paso tenemos que ir a Nación a solicitar también el Ministerio de Economía y lo que es también Banco Central, una operatoria muy similar, que entendemos que va a ser un poco rápida en este sentido porque hay un interés, obviamente, ante toda la situación que se está viviendo de que las ventas no se caigan y que obviamente la producción automotriz y todo lo que es maquinaria pesada y equipamiento, eso no se caiga. Así que nosotros hemos pedido, como te decía, para 10 camiones y bueno, en función de la capacidad de endeudamiento nos otorgarán el cupo que hemos pedido o no, un poco menos, pero aspiramos a que sea el monto total. Si se aprueba el monto total, los 10 camiones, ¿de qué dinero estaríamos hablando? Y lo que pasa es que estamos hablando de un desembolso inicial del 30% y después es un plan que tiene una tasa de interés que no es la de mercado, es una tasa subsidiada y que a su vez son préstamos de 5 años, lo que a nosotros nos permite absorber, digamos, esos desembolsos con los alquileres que hoy estamos sosteniendo, que es la idea un poco de reemplazar esos alquileres, aparte de renovar el parque automotor como vos planteaste. ¿Estuvieron viendo cuál es el costo de un camión nacional, de fabricación nacional? Sí, nosotros teníamos un presupuesto al mes de julio, rondaba los 550 mil pesos. Estamos hablando del chasis, únicamente. Sí, sí, de cada camión.